Entre otras cosas, Cerda le cuenta que abandona la orden porque a fines de los 80, cuando se desempeña como prefecto de disciplina en la Escuela Vocacional de Ontaneda en España, es testigo de abuso sexual por parte de un sacerdote de la Legión a un pequeño apostólico. Un día por la noche a las 3 de la mañana, viene un niño, le digo, oye, a ver, macho, ¿por qué no viene mañana y hablamos? Dice, no, es que es importante, eso lo tengo que decir ahora. Le digo, bueno, a ver, dime. Le dice, ¿le puedo decir un taco? Tacos son las palabrotas aquí en España, ¿no? Le digo, sí, dice, yo no sabía que en Ontaneda había maricones. Le digo, yo tampoco, primera noticia que tengo. Y me dice, mire, vaya al segundo piso que está en los baños y vea lo que está haciendo el padre. Obviamente yo bajo, veo al padre que está, pues, con un niño encerrado en un baño. En los baños tiene las puertas cortadas a la mitad. Yo estaba ahí con el niño haciendo de las suyas. Claro, para mí eso fue un shock impresionante. Luego de oír el testimonio de Cerda, el cardenal chileno intercede por él. Yo traspasé este dossier al cardenal Ratzinger, con quien siempre tuve mucha cercanía y una amistad de muchos años. Además, el cardenal chileno solicita una cita para que Cerda le explique en persona a Ratzinger sus preocupaciones. Fueron 15, 20 minutos. Me dice, no se preocupe, que yo me encargaré personalmente de esto, ¿vale? La respuesta del cardenal Ratzinger da esperanzas al joven sacerdote. El 2 de abril del 2005, Juan Pablo II muere en Roma. El mundo católico despide con tristeza al papa viajero. Ese mismo día, el fiscal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Charles Chicluna, viaja a México a entrevistarse, entre otros, con los ex-seminaristas denunciantes. Le quise insistir a Monseñor Chicluna, que dentro de la elección de Cristo, estaba todo centrado en la persona del Padre Maciel. Que ahí era una aniquilación de la personalidad de la gente, a través del carisma, entre comillas, del Padre Maciel. El 19 de mayo del 2006, la opinión pública mundial conoce una información relevante. El recién asumido Benedicto XVI, Josep Ratzinger, autoriza una sanción a Marcial Maciel, fundador de una de las congregaciones de mayor crecimiento en las últimas décadas y una de las más cercanas al fallecido papa. La Declaración Pública Vaticana dice que a partir del año 98, recibieron acusaciones que en parte se hicieron públicas contra el Padre Maciel por delitos reservados. Agrega que tras haber sometido los resultados de la investigación a un estudio atento, se decidió que, dada la edad avanzada del Padre Maciel, como su delicada salud, renunciar a un proceso canónico e invitar al Padre a una vida reservada de oración y penitencia, renunciando a todo ministerio público. La decisión Vaticana es conocida en todos los rincones del planeta. El Cardenal Arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errazuriz, está al tanto de ella. Significa un reconocimiento implícito de que están convencidos que muchas de esas acusaciones eran verdaderas. El mismo Cardenal Medina, conocedor del mundo vaticano, interpreta esta medida. Significa un reconocimiento bastante claro de que la Iglesia no respaldaba conductas de ese tipo. Sin embargo, la declaración oficial de los legionarios de Cristo sostiene que el fundador afirma su inocencia y que acogerán las disposiciones de la Santa Sede. Dos expertos en derecho canónico explican los alcances de la sanción vaticana a Maciel. La Iglesia ha sido informada después de una investigación muy prolija de que efectivamente los abusos que denunciaran estos jóvenes, que ya no son tanto, eran ciertos. Hay una investigación, hay una condena por los abusos sexuales. Dos años más tarde de la decisión vaticana, el 2008, muere Marcial Maciel. En Cotija, su pueblo natal, está su tumba custodiada por los legionarios de Cristo. Un año después, en febrero, recién pasado, el mundo católico fue remesido con otra denuncia que afecta al padre Maciel. El padre Maciel, en una de esas relaciones, él no lo dice así, claro, pues tuvo una hija. La congregación en esta oportunidad sí reconoce con prontitud la doble vida del sacerdote fundador. La vida de este hombre está llena de agujeros negros por todas partes, ¿no? A nivel económico, a nivel social, a nivel sexual y a todos los niveles. En esta universidad, la Francisco de Vitoria, que es de los legionarios de Cristo, habría estudiado la hija de Marcial Maciel aquí en Madrid. Se trata de un recinto destinado a los hijos de las familias de la elite económica madrileña. La muchacha tiene 23 años y se llama Norma Hilda Rivas, según información periodística recientemente publicada. Junto con la noticia de la hija del sacerdote, surgen múltiples interpretaciones sobre el pronto reconocimiento de la congregación. Esta es una de ellas, la más pullada. Puede ser una estrategia por parte de los legionarios pensada para ocultar esa parte más tenebrosa, más dura incluso, que es la de la pederastia. Es efectivamente por el caso de abusos que hubo hace años, parece, por parte del padre Marcial. Y ese responde la iglesia con una decisión dolorosa, pero veraz. El cardenal arzobispo de Santiago agrega un nuevo antecedente. El padre Maciel habría confesado tardíamente a su sucesor la paternidad. Por lo tanto, no sería este el motivo de la sanción. A mí me consta que el superior general lo supo de boca del mismo padre Maciel poco antes que él falleciera. Entonces, él mismo no tenía ese conocimiento. Yo me imagino que la Santa Sede tampoco tenía ese conocimiento. En ese momento. Por lo tanto, la sanción sería por la investigación previa con respecto a las denuncias que se habrían generado. Lo que aparece en el escrito es que, en vista de esas acusaciones, que en parte ya se han hecho públicas, se ha hecho esa investigación. Pero hay novedades. Según José Bonilla, abogado mexicano, habrían otros jóvenes solicitando el reconocimiento de la paternidad. Estas son las últimas informaciones que se conocen a nivel mundial. ¿Habrían más hijos de Marcial Maciel, además de Norma Hilda? Mira, la información que a mí me proporcionaron estos jóvenes es que, en total, al parecer son seis hijos. Tres que yo represento, que son de nacionalidad mexicana. Norma Hilda, que también es de nacionalidad mexicana. Y otros dos jóvenes que son europeos. ¿Y qué pruebas hay de que realmente ellos sean hijos de Marcial Maciel? Bueno, está el reconocimiento expreso que hizo la Legión de Cristo, en primer lugar, en donde les ha reconocido, ha reconocido públicamente que Marcial Maciel tuvo hijos. Y bueno, pues, fotografías, grabaciones, correos electrónicos, una serie de documentos que acreditan la paternidad de Marcial Maciel con estos jóvenes. ¿Qué solicitarían estos posibles hijos? ¿Qué solicitarían estos hijos? Principalmente el reconocimiento por parte de los legionarios de Cristo, de que son sus hijos, que se les permita hablar y decir quién fue su padre Marcial Maciel. Y en última instancia, si fuese necesario, pues, algún derecho hereditario, que es totalmente una cuestión accesoria o secundaria. No es el principal motivo, aunque todo mundo lo ha dicho al revés. Hay médicos muy cercanos al padre Maciel que han dicho que tenía dos personalidades, no solamente un tema de doble vida, sino que dos personalidades distintas, que en un momento era el fundador y en otro momento era un pobre hombre. Tenemos fijada una entrevista con él desde hace, no sé, tres, cuatro días. Venimos desde Chile y eran las cuatro. Yo viajé de Chile, me necesitaba una reunión, llegué a esta reunión, no me recibió nadie. Los legionarios de Cristo no nos van a dar su entrevista oficial ni nos van a mostrar sus lugares. Y no quiere enviarlo por escrito. Y no quiere enviarlo por escrito.